¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chúpate esta! Mi compa, ¿qué le parece esa morra? La casa bailando sola Me gusta pa' mí Y le tiro todo un verbo Tomamos tragos interos Papi, no me puedes robar si te elegimos Y voy a picar todavía mi prohibido ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te va, mija? ¡Suscríbete al canal! 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 No soy un vato que tiene varón Pero hablando del corazón Tengo un plodo Me agarro ¡Pasar fui yo! Juro por Dios que era tan perfecto ¡Suscríbete al canal! 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 a ver a ver voy a llegar a 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 papi solo me gusta la música tocino es un grande quien es tocino streamer o algo? o que? me respeto a tocino tocino es teca corrido bien sonaba una de las partidas de quinteca quien es matiu? yo solo conozco a tocino papi solo se preguntaba si es streamer o algo porque todos lo mencionan pero yo le voy a jugar